Buenas noches, Buena aventura, ¿cómo estamos esta noche? Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. 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 Esa cintura cuando se menea Y yo estoy dentro de ti y hace enloquecer Háblame en el oído Dime cosas nuevas, dime papasín Arállame toda la historia Y la trama de las uñas con toda pasión Quédame con tus venidos Que con tu nudo se brindes mi amor Yo te necesito, sí Te necesito Yo te necesito, sí Te necesito Que yo te quiero muchacha, te quiero de verdad Pero que dame tu amor, cosa rica que te quiero, sí Pero que dame, pero que dame tu amor porque te quiero mujer Cuando te hago el amor, cosa rica como te mueves Porque tú sabes que yo soy el hombre que te quiere Porque tú sabes de a mí Me gusta ese tonto Ese tonto, 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 tiento en tu corazón Cuando recuerdo el rejuego, primer atán en mi mama Y sabrosa, me sobra el dinero para comprarte diamante Comprarte un gaste a ti Amén, 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 promocéame, come on, come on, come on, come on, y dices. Amén. 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 Amén.